Un día muy especial, hoy las mujeres, quisimos a las mujeres hacer esta placa, que este lugar tenga, ya que es la Plaza de las Mujeres, bueno, no nos olvidemos de estas mujeres que tanto lucharon por algo de justicia, y no, y no la hubo con ellas. Me pareció que este lugar era mejor por el tema de las mujeres. No es que nos olvidamos de los hombres desaparecidos y todo, los hemos mencionado, pero quisimos hacer algo especial para las mujeres. Hemos sido invitados a este homenaje a las mujeres de San Luis, que han sido víctimas del terrorismo de Estado, así que me parece muy importante el enfoque de género que se le dio a esta actividad, y por eso he estado presente. Como todos los 24 de marzo, desde que hemos recuperado la democracia, y mucho antes también, luchando por la verdad de lo que sucedió, a partir del 24 de marzo de 1976. Que no solamente son los 30.000 compañeros desaparecidos que tiene Argentina, sino que también es el inicio de un plan sistemático de las políticas liberales que implementó la dictadura militar para empobrecer continuamente al pueblo argentino. ¿Qué le pareció hacerlo en esta plaza? Muy bien, la plaza de las mujeres, ¿no es cierto? En el momento histórico en que todas las mujeres, no solamente de Argentina, sino del mundo, luchan por la plenitud y el reconocimiento de todos sus derechos. Para ellas ha sido el recuerdo y el homenaje especial de esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!